Es que ni modo el internet hace eso. Ay, se cerró mi presentación. Ay, perdone, ahí voy a ir. Espero que ya no tenga yo problemas con la conexión y si me desconecto o me saco, pues es porque aquí me está dando este anuncio de que mi internet está inestable. Entonces, la CBOG emite, esta comisión de intersecretaria emite reglas de operación en las que va a establecer mecanismos de participación para que integrantes y representantes de los sectores académico, científico, tecnológico, social, productivo de reconocido prestigio y experiencia en los temas relacionados directamente con las actividades en materia de la ley puedan participar mediante opiniones, estudios y consultas en el conocimiento y evolución de las políticas de bioseguridad y de fomento de la investigación en bioseguridad y biotecnología, así como recibir opiniones, estudios y consultas en dichas materias. Entonces, esto a veces se vuelve de difícil observancia, sí, y es de lo que luego se quejan muchos biotecnólogos o las personas que se dedican a estos rubros porque nos ponen mucha traba administrativa en estos aspectos y es que no podemos introducir, no es tan fácil introducir a los transgénicos, ¿no? Lo que más se da es la venta de las semillas, la importación, porque tienen menos restricciones de lo que ha pasado y porque México, pues desafortunadamente, no produce, ¿no? En cuanto a los permisos para la liberación de un organismo genéticamente multiplicado de los transgénicos es del artículo 32 al 69 de la ley, sí, y ahí vienen las tres fases que les comento, la fase experimental, la fase piloto, la fase comercial, que ya es la última fase, ahí vienen explicados y vienen los requisitos, ¿sí? Aquí les voy a dar nada más un resumen, pero cualquier cosa hay que remitirse a la ley para que ustedes tengan. Muy bien, entonces, como decíamos, da estos tres tipos de permiso, la liberación experimental al ambiente, esto incluye la importación para esa actividad y puede ser de uno o más organismos genéticamente modificados, ese es uno de los permisos que expide, expide también, los permisos son para la liberación al ambiente en el programa piloto, ¿sí? Que es la segunda fase, hasta que ya sea la culminación, incluyendo la importación para los organismos genéticamente modificados. Y la última fase y el último permiso que se tiene que gestionar es la liberación comercial al ambiente, que también incluye la importación de estos organismos. Entonces, se tienen que pasar estas tres fases para que se pueda comercializar por completo un organismo genéticamente modificado. Las solicitudes, bueno, como se hacen ante las secretarías competentes, Semarnat, Zagarpa, Secretaría de Salud, si es el caso, y en cuanto a la competencia de importación, Secretaría de Hacienda y Crédito Público por las aduanas y los impuestos que hay que pagar. La solicitud debe de incluir un estudio de los posibles riesgos que el uso o consumo humano del organismo genéticamente modificado del que se trata puede representar para la salud humana, en el que se incluirá la información científica y técnica relativa a su inocuidad, que va a consistir en el organismo receptor. Ahí tienen que describir, por eso les digo, es como muy técnico y aquí haremos un pequeño resumen, pero bueno, se tiene que incluir cuál es el organismo receptor, si es animal, vegetal o microorganismo, hay que identificarlo, hay que detallar la designación taxonómica más reciente de ese organismo, el origen, también hay que detallar en esa solicitud, el origen, la historia de uso seguro en alimentos, las experiencias previas de uso o consumo, se han habido a nivel internacional, pero vamos a referir este tipo de citaciones. La patogenicidad asociada a los géneros y especies, cualquier evidencia perteneciente al potencial de producción de compuestos tóxicos o antinutrientes, se tiene que informar, se tiene que detallar. La indicación de la presencia de plásmidos, transposones e integrones que controlan genes de resistencia a antimicrobianos, todo eso se tiene que especificar en la solicitud. La clasificación taxonómica más reciente, historia del uso que ha habido sobre ese transgénico, el origen, dónde es que por primera vez empezó a utilizar, cómo fue esta utilización, etcétera, etcétera. Y bueno, esta indicación de presencia de plásmidos, que son pequeñas moléculas de ADN, transposones, que es una secuencia de ADN que se puede mover de manera autosuficiente, autónoma, a diferentes partes del genoma de la célula, e integrones, es decir, si se encuentran mecanismos genéticos que permiten que las bacterias se adapten y evolucionen rápidamente a través del almacenamiento y la expresión génica y que contengan genes de resistencia a antimicrobianos, también se tiene que especificar, si hay, por ejemplo, resistencia a antibióticos, antimicóticos, antifúngicos, antivirus, etcétera, se tiene que especificar. En el caso de microorganismos genéticamente modificados, ya sean receptores o donantes de genes, tenemos también que especificar el género de estos, la especie, la subespecie, cepa, nombre común del receptor, como es comúnmente conocido, la estabilidad genética potencial, impacto inmunológico, y la salud humana, la habilidad para formar esporas u otras estructuras de supervivencia, y la inefectividad, factores de virulencia y rango de receptores potencialmente susceptibles de ser infectados. Sí, hay. Sobre, porque cada rubro, o sea, hagan de caso que estos son rubros que se tienen que ir llenando la solicitud. Los formatos de solicitud, pues a ver, me interesa, están disponibles en Semarna, en la página, ahí se descargan, y vienen los rubros y cómo se tienen que llenar. Yo la verdad es que les hice un resumen y no les traje los formatos. Pero si los quieren ver, están en Semarna. Y también Confepris los tiene allá a la disposición y da los requisitos que se tienen que cumplir. Y también el formato de pago, porque aproximadamente son 280 mil pesos para hacer cada uno de los permisos, que estuvimos viendo. El experimental, el permiso de programa piloto, el permiso de liberación comercial, y cada uno de estos. Entonces, se tiene que pagar los derechos y aparte, pues llenar cada una de estas solicitudes que viene con cada uno de estos rubros de lo que tenemos que poner. Entonces, si sobre la introducción del material genético, pues va a ser otro rubro y ahí nos va a decir que especifiquemos la función del ADN introducido, la localización y orientación del material genético. Para todo ADN introducido se deberá describir la secuencia del ADN o mapa de restricción, la caracterización de todos los componentes genéticos, incluyendo los genes marcadores, elementos reguladores, promotores, terminadores, y otros que afectan la función del ADN. La descripción detallada del método de transformación y número de secuencias codificadoras. La regulación de la expresión del gen, la identificación de cualquier marco de lectura abierto dentro del ADN, insertado o creados por modificaciones del ADN continuo en el cromosoma, estabilidad de la modificación, los organismos hospedadores intermediarios, eso es lo que se tiene que especificar. ¿Cuándo se empleó? Eso es otro rubro que nos menciona. Sí, es que se empleó un gen marcador como elemento de selección de los organismos modificados. Bueno, hay que establecer las razones de la elección de dicho marcador y si se tratase de un gen que confiere resistencia antimicrobiana, se deberá justificar su empleo y fundamentar la no elección de otro gen marcador, porque es que no se elige otro gen marcador. En cuanto al organismo genéticamente modificado, se tiene que describir la organización del material genético insertado, los métodos empleados para su caracterización. En el caso de que se haya insertado porciones truncadas, se deberá establecer el tamaño de estas, el mecanismo de acción del producto de expresión de los genes insertados. De los productos génicos o análisis de las transcripciones o de los productos espesados para identificar cualquier sustancia, o sea, elementos que permitan identificar cualquier sustancia nueva que pueda estar presente en el alimento, en el caso de tratarse de organismos empleados con la finalidad de bioremediación, que también es este rubro, tienen que llevar pues este mismo procedimiento o para utilizados para salud pública, se tiene que establecer cualquier efecto secundario en la bioquímica, la fisiología y metabolismo del organismo genéticamente modificado. Se tiene que establecer la estabilidad de la construcción genética bajo diferentes condiciones de proceso y la expresión de nuevos materiales o modificación de materiales nativos y la caracterización, sensibilidad y especificidad de la acción designada sobre los productos de expresión de los transgenes insertados. Cuando las modificaciones genéticas alteren la expresión de constituyentes naturales o metabolitos, se deberá informar sobre los posibles efectos secundarios sobre las rutas metabólicas relacionadas. Como en esta, digo, la ley se pensó mucho y en su momento la asesoraron personas que tenían muchísima experiencia respecto a esto y que tenían muchas ganas de que se regularan los organismos genéticamente modificados. Entonces, ahí sí se ven los detalles, se ve lástima que la ley en algunas cosas ya se queda como atrasada y falta una revisión a la ley por toda la evolución que ha habido. Sí, sí falta y eso también dicho por personas que se dedican al rubro para agilizar un poco más los trámites. Otro de los rubros que se tiene que completar, bueno, sobre la expresión de los transgenes, en el caso de los vegetales, nivel de expresión en las diferentes estructuras de la planta, demostrar si se han logrado los efectos buscados con la modificación y si todas las características expresadas se heredan de una manera estable en la cantidad de propagación necesaria para su uso en la producción de alimentos, bioremedia de zona o salud pública y conformes a las leyes de la herencia. Indicarse, existen datos que sugieran que uno más genes del organismo receptor ha sido afectado por las modificaciones o por el proceso del intercambio genético y el tamaño y número de copias de todos los insertos detectables, tanto de los insertados completamente como los truncados. Un de los rubros que nos va a pedir es cuando el organismo genéticamente modificado se use como alimento o para procesamiento de alimentos. Ahí vamos a tener que dar la descripción del producto, el supuesto, el uso que se propone especificando la información sobre su procesamiento, cualquier cambio introducido en el organismo genéticamente modificado, en el OGM, que pueda alterar la formación en que éste interactúa con la matriz alimentaria y cuando aplique en la luz intestinal y con los microorganismos que cohabitan la luz intestinal, la famosa microbiota. El desarrollo y la expresión del transgen durante el ciclo de vida de la planta y partes donde el inserto es expresado. Estudios de equivalencia sustancial aplicado a condiciones de uso o consumo en México que incluya contenido de la proteína verdadera, nitrógeno no proteico, perfil de aminoácidos. Yo sé que esto es muy técnico, pero sí sé que lo tuvieran y sé que es muy técnico, pero aquí está medio aburrido, yo lo sé, pero sí es importante que leamos la ley porque es nuestra materia. Si se ha introducido una nueva proteína, presencia y nivel en las diferentes partes de la planta y en el alimento propuesto, evidencias de consumo en otros alimentos, efectos de procesamiento, función biológica, digestibilidad, composición cualitativa y cualitativa de lípidos totales, composición y fracción de hidratos de carbono, composición cualitativa y cuantitativa de vitaminas, presencia de componentes antinutrientes, estabilidad durante el almacenamiento especialmente degradación de nutrimentos y disponibilidad y biodisponibilidad perdón de nutrimentos. Para el, para caso, para cada caso se deberá determinar el impacto de los cambios en los componentes nutrimentales que pudieran afectar el perfil global de los nutrimentos. Esta parte es interesante porque esto es lo que ha trabado mucho la modificación del arroz. Durante muchos años ha habido mucha oposición y a la fecha no hay de manera comercial un arroz genéticamente modificado. Es de los pocos alimentos que no se ha logrado modificar. ¿Por qué? Porque no se le ha dado estabilidad al producto por los nutrientes que se le han agregado. Esta estabilidad no se ha logrado con el arroz como producto genéticamente, como organismo genéticamente modificado. no se ha logrado. Entonces no ha sido tan rentable porque dicen bueno, si vamos a introducir al mercado tienen que tener estos valores nutrimentales. Se ha comprobado que no y entonces por eso el arroz increíblemente no se ha logrado. Si quieren más detalles sobre toda la controversia que hubo del arroz, en Asia hubo mucho rechazo, se dividió completamente la opinión. unos sí querían modificación del arroz, otros no querían la modificación del arroz. Bueno, fue un relajo que a la fecha no se ha modificado el arroz. Lo pueden consultar, le ponen arroz, este caso del arroz dorado y les va a salir toda la narrativa en la jornada y en proceso hay bastantes artículos respecto a lo que ha pasado con el arroz que muchos aún se busca modificar. En el caso de otro de los casos que puede tener la solicitud es en el caso de microorganismos genéticamente modificados. Bueno, se tiene que establecer el proceso mediante el cual las materias primas se transforman en el producto final paso a paso todo el procedimiento haciendo especial énfasis en los parámetros más relevantes para la caracterización del producto final con relación a los aspectos de seguridad y nutrimentales. Estudios de toxicidad, estudios de alergenicidad, para la solicitud de autorización para comercialización e importación para su comercialización de organismos genéticamente modificados se tiene que pagar que era lo que les decía por derecho doscientos sesenta y un mil setecientos setenta y ocho pesos con ochenta y cuatro centavos en eso está el permiso para estas solicitudes y estos permisos que se pueden negar también se pueden negar tienen derecho a a rebatir ese rechazo también está regulado por la ley que se debe de hacer al respecto se los digo tiene un rubro específico la ley acá no me metí mucho con ello porque les digo no quise tampoco abusar de pues de citar artículos no quise de ello pero si es importante para mí que conozcan la ley ok los permisos deben de de contener lo que nos va a decir bueno cuando se expida este este permiso que deben de de contener de acuerdo al artículo cuarenta y dos la caracterización del OGM la identificación de la zona donde se pretende liberar experimentalmente el OGM incluyendo la especificación de la superficie total donde se va a realizar esa liberación para saber y que no haya contaminaciones porque veremos que también hay zonas que son libres de organismos genéticamente modificados y también para establecerlas hay toda una regulación en la ley en comento que nos establece que habrá áreas libres de OGM el permiso también debe contener un estudio de los posibles riesgos que la liberación del OGM pudiera generar en el medio ambiente y en la diversidad biológica que otras situaciones debe de contemplar las medidas y procedimientos de monitoreo de la actividad de bioseguridad desde luego en el caso los antecedentes y es el caso de liberación de OGM de este OGM en otros países en su caso la presentación de consideraciones sobre los riesgos de las alternativas tecnológicas y será requisito obtener el permiso de liberación experimental al ambiente que el solicitante conte con una autorización del OGM que expida la Secretaría de Salud de conformidad con esta ley cuando dicho organismo tenga finalidades de salud pública o se destine a bioremediación el interesado podrá iniciar el trámite para obtener dicho permiso ante la Secretaría competente pero no le será otorgado hasta que acrediten en el expediente requerido perdón respectivo haber obtenido la autorización de Secretaría de Salud pues veíamos que era autoridad competente respecto a a la liberación bueno la resolución a una solicitud de permiso para liberación experimental de OGM deberá expedir en un plazo máximo de seis meses contados a partir del día siguiente aquel en que la Secretaría se deba resolver y haya recibido la solicitud del permiso la información aportada por el interesado esté completa porque bueno pues también puede hacer sus prevenciones y si no se desahogan pues habrá desechamiento de la solicitud liberación comercial que les dio a los tres tipos son muy similares yo me salté la liberación piloto porque es casi los mismos requisitos pero también en la ley vienen especificados y en liberación comercial bueno esta solicitud del permiso para realizarse la liberación comercial de acuerdo al artículo cincuenta y cinco que incluye la importación de este debe acompañarse de permisos para la liberación experimental y en programa piloto del OGM de que se trate como ven es la secuencia son las tres fases entonces los permisos que tengamos de la liberación experimental deben de ser ya incluidos en esta solicitud para el permiso de la liberación comercial y también los resultados y el permiso del programa piloto de liberación del organismo genéticamente modificado la referencia y consideraciones sobre los reportes de resultados de la liberación experimental que resultados han tenido estos permisos previos y de la liberación en programa piloto las instrucciones o recomendaciones específicas del almacenamiento transporte y en su caso el manejo y el permiso de liberación comercial en el ambiente de OGM conlleva la autorización de comercialización del organismo de que se trate y de los productos que lo contengan en términos de esta ley entonces ya completamente ahora sí que sale al mercado al haber cumplido todas las fases y el proceso que es la última la liberación comercial la evaluación que también estará sometido después de este permiso a evaluación porque como les digo en cualquier momento lo pueden suspender la evaluación de riesgo de acuerdo al artículo 60 de la ley es el proceso por el cual se analiza caso por caso con base en estudios fundamentados científica y técnicamente que deberán elaborar los interesados los posibles riesgos o efectos que la liberación experimental al ambiente de OGM puede causar al medio ambiente y a la diversidad biológica así como sanidad animal vegetal y acuícola que parte de esto el rechazo que últimamente ha habido respecto al algodón que desde 2019 ya fue el escándalo a las semillas de algodón genéticamente y por eso en el norte ahorita ha caído la industria textil bastante o sea les enseño algunas notas fue basándose en este artículo 60 de la evaluación de los riesgos y de esta facultad que tienen las secretarías de en cualquier momento suspender los permisos hay otra cosa que se argumentó es que en varias áreas no sé cuando son muy cerca de la liberación o cuando se van a plantar para comercialización cerca de comunidades indígenas donde hay a pueblos originarios se tiene que hacer una consulta a estos pueblos originarios parte también de lo que estamos viendo ahorita de la prohibición o la veda que hay de las semillas de algodón es porque la secretaría argumentó que no se había hecho esta consulta en la administración pasada que es cuando vieron los permisos y por eso los echaron para atrás también vemos como hay toda este mecanismo también burocrático y administrativo de la infinidad de requisitos que tornan difícil la aplicación efectiva de la ley digo es de la parte de la problemática que también estamos viendo en México ahorita les enseño algunas notas por si las quieren leer ustedes yo ya no se las dejé porque ya es mucho pero si me interesa que sepan el estado actual de de México y los transgénicos otro artículo relevante que son los dictámenes artículo 66 los dictámenes que deberá emitir la semana únicamente se requerían tratándose de actividades de liberación experimental de liberación en programa piloto y de liberación comercial que sean de competencia de la zagarpa dichos dictámenes deberán ser emitidos en un plazo de 60 días contados a partir de que la semana reciba el expediente administrativo remitido por la zagarpa dicho plazo comprende tanto la expedición del dictamen correspondiente como su remisión a la zagarpa la zagarpa expedirá el permiso de liberación de OGM al ambiente que corresponda siempre que el dictamen que imita la semarnat sea favorable entonces también cómo trabajan conjuntamente estas secretarías esto es un parte de la sustanciación pues se ingresa la solicitud se ingresa la solicitud la secretaría a la que se ingresa tiene 10 días para prevenir si le hace falta algo a esa solicitud habrá esa esa prevención se tiene que desahogar en no más de 20 días si no se desahoga hay desechamiento de inmediato si es el proceso y bueno la secretaría que deba emitir el dictamen o la opinión respecto a los permisos de liberación incluyendo su importación a que se repite al artículo 32 tendrá los siguientes plazos para entregarlo a la secretaría competente esto es parte de la sustanciación para el caso de liberación experimental al medio ambiente tiene hasta 80 días hábiles para el caso de liberación al ambiente en programa piloto hasta 40 días hábiles y para el caso de liberación comercial al ambiente hasta 50 días hábiles el registro bueno de acuerdo al artículo 55 el registro es parte del sistema nacional de información sobre bioseguridad tiene carácter público y se dará a cargo la secretaría ejecutiva y su objeto es la inscripción de información relativa a las actividades con organismos genéticamente modificados así como de los propios organismos sujetos a las disposiciones de la ley y el presente reglamento artículo 55 respecto al registro serán objeto de inscripción en el registro los solicitudes permisos y autorizaciones todo eso va hacia el registro las resoluciones de los permisos de autorizaciones distinguiendo cuáles es para organismos genéticamente modificados que son importados así como las resoluciones del artículo 37 avisos de utilización confinada y suspensiones y revocación también se inscriben y se hace el registro y esto bueno después de todo el rollo que me eché les doy la síntesis porque está medio pesada la clase hoy con tanto término pero bueno esta es una síntesis de lo que estuvimos viendo hay tres etapas básicamente para que podamos comercializar un organismo genéticamente modificados la primera es la liberación experimental es la introducción intencional y permitida en el medio ambiente de un organismo o combinación de organismos genéticamente modificados esta fase siempre debe incluir medidas de contención tales como barreras físicas químicas o biológicas para que no contamine o no se vaya hacia otras tierras o sea otras zonas donde no se debe de probar el organismo genéticamente modificado porque veíamos que se debe de especificar muy bien la zona los metros donde será liberado y de manera experimental luego la fase 2 es los programas pilotos o programa piloto que es la fase intermedia para la introducción intencional y permitida de transgénicos en el medio ambiente pueden no incluir el tipo de medidas de contención señaladas ya ahora si que tiene un poquito más de apertura y puede ser que se pongan una o dos medidas de contención puede ser que solo una o puede ser que no se pongan ya medidas de contención depende de los acuerdos y de las cuestiones de bioseguridad la tercera fase la última es la liberación comercial no incluye ninguna medida de contención ya para evitar el contacto de los transgénicos con la población y el ambiente todas esas barreras se van en esta fase los permisos no solo se otorgan por un ciclo agrícola sino que pueden tener una vigencia indefinida a diferencia de la liberación experimental del programa piloto tienen un término en la liberación comercial no lo hay puede ser que si tenga tan término y puede ser que no y sea una vigencia indefinida la secretaría cuando ingresemos esto y antes y para la sustanciación de estas fases debe de resolver si otorgan los permisos en los plazos siguientes y como vimos para la liberación de organismo genéticamente multiplicado de forma experimental tiene máximo seis meses para acordar el permiso o rechazarlo para la liberación del programa piloto tres meses para la liberación comercial cuatro meses después de que Zagarpa recibe los documentos que forman parte de la solicitud para la liberación que todo lo que vimos al principio son los requisitos que tiene que tener esa solicitud para después de que Zagarpa recibe estos documentos para la liberación del transgénico al ambiente comienza todo el proceso de análisis que ellos tienen que hacer el estudio y pueden ellos también mandar a hacer estudios respecto al impacto en la biodiversidad también tienen esa facultad ¿sí? bueno antes de que me vaya hasta ahorita ¿hay alguna duda? ya sí ya estamos durmiendo aquí no no todo bien todo bien no si es que como yo sé que es medio densa esta clase lo sé lo entiendo ok entonces si no hay dudas vamos a ver yo 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 profesor bueno más que duda si tengo muchas por el lenguaje que es un poco técnico es muy técnico pero creo que me ayudaría mucho si usted conoce un ejemplo ya ha llevado a la práctica yo creo que lo entendería un poco mejor ok es que si tengo un expediente pero pero déjame te lo arreglo y te lo traduzco más al castellano no Erick porque si lo tengo ahorita ok pero si está muy técnico déjame si tienes razón fíjate que mejor les debía haber hecho no se me acuerdo qué es lo que me dices dame dame estos días para prepararlo y lo voy a resumir para ver si así ya también te queda este más este más claro si tienes razón pero si es que aunque seas muy 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 sencillo creo que se me ve más fácil comprender los pasos que se tienen que hacer ah perfecto si te lo voy a traer con el tengo un ejemplo de la alfalfa si déjame lo resumo y con mucho gusto a ver si lo podemos ver la otra clase no no hay de que Erick qué bueno que me diste la idea así lo implemento en mis otras clases eh ah bueno otra de las circunstancias salvo que veamos con profundidad esto que nos pide Erick otra de las circunstancias que tiene México es su régimen de protección especial del maíz porque bueno todos los antecedentes y las moratorias que han habido de la introducción e importación de maíz genéticamente modificado porque el maíz bueno porque se hizo toda una consulta que ven que la ley nos dice hay que hacer consulta se hizo toda una consulta y también hubo mucha polarización porque dijeron bueno es que el maíz nos caracteriza culturalmente es parte de la historia de México y no es tan fácil hacerse a la idea de que vamos a introducir semillas genéticamente modificadas y que esto comprometa la biodiversidad tan rica que tenemos del maíz en México y de estas especies o de estos plantillos que siempre se han caracterizado por conservar semillas que son ancestrales y que fueron obtenidas por otros otras formas de llevar a cabo la evolución del maíz entonces la verdad es que ha habido mucha discusión respecto al maíz y se hizo un régimen especial de protección del maíz que está en el reglamento de la ley de bioseguridad entonces este régimen que es especial que nos dice que esto lo estoy extrayendo del artículo 7 del reglamento la zagarpa y la semana deberán promover la conservación in situ de razas y variedades de maíces criollos y sus parientes silvestres a través de los programas de subsidio u otros mecanismos de fomento para la conservación de la biodiversidad sin que ello implique autorización alguna para el cambio del uso de suelo de forestal agrícola entonces este que estamos viendo este articulito es el que nos hace lo que nos dice que nos explica de grandes rasgos cuál es el régimen especial del maíz aquí en México tiene esa salvedad ahora ¿por qué tenemos este régimen especial que bueno ya les decía yo no es que hubo esto que representa el maíz socialmente culturalmente tiene una gran connotación con el pueblo mexicano bueno trae todo un antecedente de por qué llegamos a este régimen especial igual a que les pongo un mega resumen pero les voy a subir al Robox un documento donde viene muchísimo más detallado ¿sale? hay ejemplos bueno es que ese documento está muy bueno se los voy a subir porque ese documento se llama la historia de los organismos genéticamente modificados en México y está buenísimo porque les trae todos los antecedentes legislativos la introducción como la introducción del frijol la primera semilla que pasó o sea está buenísimo y aparte les explica de una manera muy amena y con un montón de dibujito entonces los voy a subir por si a alguien le interesa ¿ok? y voy a ver creo que ahí trae un ejemplo también a ver si ahí viene más ameno y lo explicamos aquí en clase entonces bueno todos los antecedentes aquí en México me refiero acá en México en 1998 la empresa Sinalopasta que en aquel entonces pertenecía a la empresa estadounidense Canberts solicita la autorización para la siembra experimental de tomate transgénico la cual le fue autorizada ese mismo año entonces esto es interesante porque es la primera semilla genéticamente modificada en México y todavía no teníamos una ley muy clara al respecto pero bueno ahí está ya el primer antecedente y el primero de los organismos genéticamente modificados que fueron sembrados aquí en México y que hubo una autorización de los mismos 11 años después la zagarpa en 1999 puso en marcha una moratoria de facto a la siembra experimental y comercial del maíz transgénico que se mantuvo hasta 2005 cuando sale nuestra ley de bioseguridad y organismos genéticamente modificados y luego va a haber otra moratoria que va a sacar porque hay una NOM que ahora se las doy una NOM que le hace este régimen especial que dice bueno hay que proteger al maíz entonces por eso tenemos esto pero bueno los antecedentes ya en el 96 y en el 98 crecen las solicitudes de experimentación en el campo con maíz transgénico empieza la alza porque pues el maíz es algo que consumimos muchísimo y la Comisión Nacional de Bioseguridad Agropecuaria que era el antecedente de esta comisión intersecretarial que les hablaba estaba esta que es la CNBA la Comisión Nacional de Bioseguridad Agropecuaria esta recomienda establecer una moratoria a la siembra del maíz por ser país centro de origen y diversidad del maíz entonces vean los antecedentes que tenemos del régimen especial del maíz no es algo nuevo siempre ha habido bastante oposición respecto a modificar al maíz lástima es una lástima y les voy a decir porque ya se ha hecho un poco inoperante este régimen especial del maíz que está muy bueno que tuvo buenos principios y quiso conservar la riqueza cultural de nuestro país y su historia pero desafortunadamente los campesinos para la siembra no tienen el apoyo y lo que México acaba haciendo que México es de los países que desafortunadamente no tienen soberanía alimentaria compran la mayor parte de la comida de la comida que nos llega a los supermercados es comida comprada se le importa pues entonces desafortunadamente esto hace más las barreras administrativas que hay por el régimen que casi no tengamos en nuestra mesa este maíz que realmente es original o que los mismos animales de los que luego nos alimentamos estén alimentados con este maíz de origen de México no la verdad es que es maíz que como cuesta más porque su producción es muy diferente no se comercializa aquí en México y mucho menos se ocupa para ganado también el alimento para ganado normalmente son OGMs que son importados entonces eso es lo malo que ha hecho bastante ineficaz este régimen especial del maíz pero bueno y aquí tenemos una María dime María Guadalupe María ¿Quieres decir algo? creo que nada más alzó la mano sí una pregunta una pregunta entonces se puede entender que el maíz no ha sido modificado en México no es transgénico el que comemos ni nada de eso el que consumimos maíz es que el que habría que ver porque como yo les decía digo si hay poblaciones sobre todo saben quién se movió mucho a Oaxaca Oaxaca se movió mucho para conservar el maíz en Oaxaca en Oaxaca hay una veda o sea hay una prohibición de sembrar maíz genéticamente modificado por un amparo que ellos promovieron en 2015 entonces lo sacaron pero lo que yo les comentaba digo habría que ver de dónde proviene desafortunadamente el campo en México está muy muy raquítico entonces los los pobres campesinos la verdad es que no logran colocar en los grandes supermercados por los requisitos que les piden los grandes supermercados su producto entonces desafortunadamente gran parte de lo que consumimos en nuestra mesa diario es si son organismos genéticamente modificados de importación porque como les digo México desafortunadamente que esto es lo que se buscaba con los organismos genéticamente modificados la soberanía alimentaria pero con México no se ha logrado y se los digo con conocimiento porque tengo varios amigos que trabajan en Senacica y ellos son los que me han contado todos los permisos que se dan respecto a importación de alimentos por eso México refleja esta situación lamentable que no tiene soberanía alimentaria habría que ver de dónde compramos si queremos ver esta parte María de dónde estamos comprando de dónde se surte el donde compramos el maíz para saber cuál es el origen de este dónde se está obteniendo si es importado lo más seguro es que si va a ser un maíz genéticamente modificado normalmente lo importamos de Estados Unidos y todo el maíz que comen los animalitos de ganado es maíz comprado a Estados Unidos que es genéticamente modificado que sale mucho más barato pero como les digo si vamos a partes de Oaxaca ahí sí porque hicieron amparo hicieron una veda lo lograron ahí no les traje ese amparo pero se los voy a subir es una maravilla y ahí sí lograron prohibir por completo que se sembrara porque hubo una muy buena argumentación jurídica respecto a por qué comprometía la biodiversidad en Oaxaca y por qué no se debía de hacer pero si vamos a Oaxaca sí encontramos maíz de verdad María ahí sí con certeza sí sí muchas gracias no de qué qué más ah bueno este también es un pequeño resumen normalmente quien recibe las solicitudes de Zagarpa Cenacica también si quieren saber más al respecto y tiene mucha información Cenacica Cenacica se encarga de todo esto que es el Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria van a hacer un proceso de análisis que da inicio al proceso de análisis de los riesgos para definir si se otorga el permiso a la liberación de los organismos genéticamente involucrados al ambiente si la solicitud es permitida se aprueba y se realizan las inscripciones dependiendo del tipo de liberación para comprobar si estas barreras que veíamos que tiene que incluir la liberación experimentaria y piroto se están cumpliendo y en la comercial ya no habrá este caso si la resolución es negativa la empresa puede solicitar una reconsideración a estas resoluciones negativas que también viene el proceso en la ley y en el reglamento de qué debe de hacer y cómo lo debe de hacer ahora continuando de este régimen especial es que se me coló esa diapositiva no debe de estar ahí pero bueno ya se las dije esa es ahorita que me voy a saber al final bueno pero ahorita se las voy a decir continuando con el régimen especial que ya veíamos estos antecedentes me voy a regresar un poquito para no perder la línea que veíamos la primera vez que se sembró un organismo genéticamente modificado en México la veda la moratoria que se estableció por recomendación de la Comisión Nacional de Seguridad Agropecuaria entre 96 y 98 la moratoria de siembra en el 99 que impone esa garpa pero otros antecedentes interesantes es que entre 1996 y 1998 aumentan las solicitudes de experimentación para medir la eficacia del maíz BT que la otra clase les explique un poco lo del BT y las modificaciones que se hicieron y también el maíz con resistencia al agliposato y glufosinato esto se hizo en Baja California Baja California Sur en el Estado de México en Guanajuato y en Jalisco ahí de manera aumentaron las solicitudes para comenzar la siembra experimental de este maíz con estas características en el 98 el Comité Nacional de Bioseguridad Agrícola CNBA un órgano de consulta encargado de la bioseguridad en México él era el antecedente de esta comisión intersecretarial que lo estuvo de 1995 a 1999 porque después ya viene nuestra ley propuso esta moratoria a la liberación de maíz transgénico Zagarpa implementa la moratoria de facto que empezaría a funcionar hasta 1999 que ya tomó vigencia plena entonces hasta la fecha tenemos todavía esa parte de esa moratoria cuando entra en vigor la ley de bioseguridad otra vez aumentan las solicitudes entre los periodos para sembrar maíz transgénico entre 2005 y 2017 aprovechando la nueva legislación 327 de ellas correspondían a maíz transgénico de las cuales desde luego Monsanto y Pioneer presentaban prácticamente el 70% de estas solicitudes en México como tal y esto parte también de lo que María preguntaba no existen permisos otorgados para la liberación comercial debido a la oposición de amplos sectores de la sociedad técnicamente en México no se siembra maíz transgénico lo que yo les digo lamentablemente el campo mexicano está muy mal y no nos llegan nuestras mesas los productos de nuestros campesinos eso es lo triste no se hace inversión en el campo y ellos no tienen todo el aparato sofisticado para venderle a los grandes supermercados o a los grandes distribuidores su mercancía entonces no nos llega a nuestra mesa lamentablemente esto es lo que sucede pero jurídicamente y oficialmente México no ha dado a la fecha ningún permiso de liberación comercial de un organismo genéticamente referido al maíz eso no lo tenemos ¿y por qué? porque como sí les platico hay una amplia oposición y reticencia de rechazo hacia de amplios sectores tanto académicos como del agro como de otros sectores que rechazan vehementemente que se siembre maíz genéticamente modificado y esto se logra gracias también a la acción colectiva que les platico que hubo que en 2013 se interpuso con un apoyo de 53 investigadores organizaciones y productores campesinos y se resuelve en 2015 este amparo y no sé si fue muy sonado pero tal vez por ahí en las algunas noticias escucharon es que sacaron a Monsanto de México y que no sé qué bueno fue por esta acción colectiva que fue encabezada en Oaxaca a ver si ahorita les doy alguna noticia sobre ello o les dejo alguna liga por si quieren profundizar entonces ahí si lo lograron por este amparo la verdad está estuvo muy bueno en la argumentación y bueno respecto a y ahora lo que nuevo que tenemos que se ha tratado también de de impulsar pero a la vez no hay mucho en 2020 en abril de 2020 se expidió la ley federal para el fomento y la protección del maíz nativo y bueno pues con esta ley lo que se se está tratando que es una ley muy pequeñita son 20 artículos es muy reciente casi nadie la conoce es pues darle toda la ayuda financiera y darle toda la estructura al campo y sobre todo a los campesinos que siembren el maíz nativo se siembren las semillas criollas las semillas originarias que caracterizan a México respecto al maíz pues es todo este apoyo pero desafortunadamente la ley se conoce poco y todavía no hay varias normas oficiales que nos tendrían que venir a especificar respecto a la implementación de la ley o algún reglamento todavía está como que lo quisieron hacer y a la vez se quedaron a la mitad porque bueno si hay algo que caracteriza a esta administración es que si trae un rechazo respecto a los transgénicos si la administración actual si presenta un rechazo y bueno ha querido lograr impulsar ha querido impulsar la siembra de maíz entonces les digo por eso tenemos esta ley de 2020 que es la ley federal para el fomento y protección del maíz nativo y bueno permite catalogar el centro de origen y diversificación genética del maíz de acuerdo a su glosario donde no se va a permitir la siembra de maíz transgénico que ya hay varios estados hay un mapita hasta a ver si se les enseño donde se van aquí en estos estados no se puede sembrar Oaxaca está entre ellos y en algunos otros donde se ha establecido esta moratoria para hacerlo que es parte del régimen especial del maíz sin embargo y también tendemos otros que si son organismos genéticamente modificados que si tenemos en la mesa que no ha habido ningún problema y que tienen todos los permisos la alfalfa el algodón que ahorita les enseño el rollo que se hizo con el algodón porque en 2019 se rechazan 16 o 19 permisos para la importación de semillas de algodón genéticamente modificados en el norte del país y lo que dice Zagar es que no se hizo la consulta a los pueblos originarios donde se suele sembrar o que se siembra cerca de ellos y contamina sus siembras sus cosechas y por consiguiente como no se cumple con ese procedimiento estamos rechazando y también porque tenemos ciertos estudios respecto a la toxicidad del glifosato y que muchas de estas semillas genéticamente modificadas contienen esta toxicidad respecto a los herbicidas por consiguiente no las queremos entonces a la fecha tenemos también una prohibición del algodón y las semillas de algodón genéticamente modificadas en el norte del país que es donde se llevaba pues estaba ese mercado vigente latente lo que están haciendo desafortunadamente que por ahí encontré otra noticia es que los campesinos dicen yo vivía de esto que es lo malo cuando luego prohíbe México algo lo hacemos con la mejor intención yo no digo que no pero no vemos todas las personas que viven de eso y que llevan comida a su casa de esas actividades entonces lo que ahorita se ha estado viendo es que a pesar de esta prohibición de que no se importen semillas genéticamente modificadas hay sembradíos ilegales de algodón de semilla de algodón genéticamente modificada es lo que está porque dicen los campesinos yo vendía esto y no voy a perder mi mercado entonces y esto que es el que estén sembrando así nos trae problemas con la polinización porque si están presentes y con polinización se contaminan otros sembradíos y entonces si se empieza a comprometer la biodiversidad que por eso hay la ley y se quiso evitar todo este tipo de situaciones pero con prohibiciones así que de plano se van a empezó a rechazar los permisos pues los campesinos tuvieron que recurrir a otro tipo de situaciones entonces tenemos también esa problemática y con el algodón que empezó desde 2019 en 2020 estalló y bueno a la fecha no se han puesto de acuerdo bien qué va a pasar con el algodón porque no han hecho como tal un decreto que lo prohíban simplemente lo que está haciendo la secretaría es rechazar las solicitudes entonces también eso da inseguridad jurídica otro de los productos que tenemos genéticamente modificados la canola el frijol el limón mexicano que incluso tiene esa denominación el maíz la naranja dulce valenciana que luego la vemos mucho en los supermercados la soya bueno toda la soya es OGM es transgénica pues el trigo son de los productos que sí están los permisos la liberación hicieron todo el procedimiento igual y en ciertos estados está súper autorizado entonces eso es un resumen respecto a nuestra legislación de los organismos genéticamente modificados en México y cuál es su estado actual les voy a enseñar algunos encabezados de ciertas situaciones que hay sobre la prohibición de algodón que es como lo más reciente que ahorita tenemos para estar al día denme un momentito para para goglear aquí ok creo que ya tengo algunas ya no me dio anda medio lenta mi computadora ¿qué es esto? ah esto después ya está esta que es comunicación oficial que emana perdón emitió se marina dictámenes vinculantes negativos para 19 solicitudes de siembra de algodón genéticamente modificados y se los voy a leer un poco la noticia que que argumenta se marina se eludió la realización de la consulta indígena con base en la ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados y por eso dice que no es válida la siembra y está rechazando estas solicitudes la dependencia busca preservar la diversidad genética de la planta original y sus parientes silvestres ante la presencia de transgenes la siembra 2020 cuenta con más de 1.5 millones de hectáreas con permisos vigentes en base comercial los cuales fueron otorgadas en la administración anterior y pues bueno dicen que la administración anterior no hizo esta consulta a los pueblos indígenas la secretaría de medio ambiente y recursos naturales informa que en 2019 emitió sendos dictámenes vinculantes negativos para 19 solicitudes de siembra de algodón genéticamente modificado con base en el artículo 66 de la ley de bioseguridad y organismos genéticamente modificados estos veredictos tienen fundamento también en la determinación de los riesgos por la liberación al ambiente de los cultivos de algodón de acuerdo con lo que expresaron las solicitudes y conforme a los artículos 15 y 16 y considera además el incumplimiento de la consulta indígena que señala el artículo 108 se acuerdan que en el 60 hablaba sobre la evaluación bueno pues está ahí estableciendo que también por eso hubo el decreto contra la comercialización del glifosato que la clase pasada nos lo compartieron que lo tenemos desde diciembre de 2020 pues ellos están argumentando que hay estudios que establecen que son peligrosos para la salud de las personas y que comprometen la biodiversidad y por consiguiente pues en la evaluación ya ven que nos decían si se evalúa y tiene pruebas puede suspender en cualquier momento los permisos o negarlos bueno pues está siendo parte de esta facultad que está consagrada en esos artículos que mencionan la ley de bioseguridad continúa cabe resaltar que esta decisión no implica ni suspender la producción de algodón en México pues actualmente los promoventes cuentan con 22 permisos de liberación en estapa comercial conforme a la ley que abarcan una superficie de 1.5 millones de hectáreas con permiso en fase comercial estas autorizaciones que fueron otorgadas en la administración anterior están vigentes y no requieren nuevos trámites otra consideración es que las zonas en donde se siembra algodón genéticamente modificado se reporta baja incidencia de insectos y otras especies en las cuales han surgido plagas secundarias para las cuales el algodón genéticamente modificado no tiene efecto y ha obligado a frecuentes aplicaciones de insecticidas que también bueno veremos ya no me da tiempo veremos un reportaje de la extinción de los insectos digo dura 15 minutos pero pues está feo porque si están bajando los insectos y dicen que es debido a la exposición de tantos herbicidas en lo que respecta a la consulta indígena de las 19 solicitudes negadas por la semana se establece que la ley de seguridad es importante señalar que el 66% de la siembra de algodón modificado se lleva a cabo en Chihuahua un estado con fuerte presencia indígena otras solicitudes son para Chihuahua Baja California Coahuila Durango Tamaulipas y Sonora que también tienen presencia indígena en la vecindad de las siembras lo anterior además de estar asentado en la ley de bioseguridad fue resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de la soya transgénica ese caso también está bueno si lo quieren consultar a mí no me alcanza la clase pero sí me gusta que tengan fuentes y si les da curiosidad o morbo académico vayan y las vean porque ese caso también está interesante la argumentación que hizo la Suprema Corte en 1996 que veíamos los antecedentes se dio a conocer la siembra de algodón genéticamente modificado bajo la promesa de contar con cultivos de resistencia a plagas y tolerantes a herbicidas no obstante después de 24 años de siembra de algodón modificado resulta necesario considerar los resultados investigaciones financiadas por el mismo gobierno las cuales han reportado trazas de transgenes en floraciones silvestres de algodón es decir lo que están diciendo es que se ha contaminado el algodón silvestre el algodón originario el algodón que no está modificado se está contaminando con el algodón que sí está modificado y esto compromete pues la diversidad la biodiversidad la existencia de transgenes en poblaciones silvestres de algodón pone en riesgo la estructura genética del G. girsutum y sus parientes silvestres en momentos en el que la conservación de reservorios genéticos es crucial ante diferentes retos por el cambio climático la dispersión de transgenes sea por dispersión no intencional de semilla o por flujo génico es una evidencia de que no se cumplieron las medidas de bioseguridad ni la vigilancia en el monitoreo establecido lo que está argumentando otra inconveniente del cultivo de algodón es la dependencia del uso de un paquete biotecnológico que integra la utilización de glifosato y otros herbicidas peligrosos para la salud ahora sí ya los están catalogando como peligrosos y que contamina el ambiente como el glufosinato de amonio por todo ello la semana considera que es momento de evaluar la pertinencia de los cultivos transgénicos frente a la responsabilidad de proteger el reservorio genético que nuestro país alberga así como evaluar lo más conveniente para México hoy se torna necesario seguir un rumbo diferente hacia alternativas realmente sustentables ya que en un escenario de crisis ambiental no podemos seguir poniendo en riesgo las especies que nos brindan maravillosos servicios y productos como la planta de algodón como país megadiverso tenemos una gran responsabilidad en la conservación de nuestras especies para que puedan ser aprovechadas por las generaciones futuras la diversidad genética en contra en los parentes silvestres y en las variedades cultivas de G y el Sutum forma parte de nuestra identidad biocultural bueno y aquí ya nos meto otro concepto de la biocultura que no me da tiempo de ver esta clase pero que sí existe entonces eso es digo quería que lo tuvieran para que pues tengamos el estado actual de cómo está la problemática aquí hay varias notas nada más se las enuncio si las quieren buscar esta de la jornada piden a Semarnal de vertir restricciones a la siembra de algodón esto es de agosto del 2020 agricultores mexicanos se resisten al intento del gobierno prohibir las importaciones de algodón esto también prohibición de importaciones de glipoxato afecta y ahí nos dice toda la afectación que ha tenido el mercado mexicano al respecto el reforma como les digo esta nota está interesante porque es la comprobación de que están sembrando algodón con semillas ilegales o sea las están introduciendo ilegalmente al país sin decir que son semillas de algodón genéticamente modificadas y esto a la postura nos puede traer mayor riesgos para la biodiversidad entonces bueno hay todo esto también este acuerdo del senado está interesante que el senado también como estuvo argumentando respecto al glifosato y por qué se tenía que hacer este decreto para descontinuarlo del mercado etc todo esto digo son notas que a mí no me da tiempo ya que lean en clase porque si no me van a alucinar y me la van a mentar de todo lo que las pongo a hacer los pongo a hacer pero si quiero que las tengan y vean el estado actual de la situación que hay en México ¿vale? dudas bueno aparte de la de la que me llevo de tarea pero alguna otra duda o algún otro comentario no profesora pero bueno yo tengo una duda nos dejó leer un artículo de Biopoder y existen dos Andropox y quería saber si son los dos y no sé si tenemos que elaborar un report de ahí Mirna perdón si son los dos se me fue a mí si son los dos es que las son pequeñas lecturas por favor los dos y tienen que hacer un mapa conceptual de la lectura ¿sale? por favor de todas maneras aquí la analizamos en clase sí por favor y déjenme el espacio lista hoy sí que si no le voy a hacer yo bolitas entonces Ivón Rocío Sofía perdón perdón profesora no podía encender mi cámara pero aquí estoy Ivón de la Cruz Ivón te gusta más Ivón ¿verdad? Ivón Rocío de la Cruz gracias Sofía Sofía creo que me había yo yo aquí estoy Mario Héctor aquí profesora ¿te gusta más Mario Héctor o Mario Héctor? me decimos siempre me decimos Mario pero me decimos gracias gracias María de la Luz acá maestra Mirna Julia presente ¿cómo prefieres Mirna? Mirna 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 gracias Marcela Mirel presente profesora ¿prefieres Marcela o Mirel? es igual está bien Carlos gracias Carlos ¿no? Eric aquí presente Carolina presente profesora María de los Ángeles a ver ¿alguien faltó lista? porque algunos nombres no pude ponerlos aquí ¿faltó alguien de la lista? Andrés me das tu nombre Andrés de la Rosa no sé cómo Andrés Andrés de la Rosa Mendoza aún no estoy inscrito tengo el problema de la estamos bloqueados de la bloqueada ya nos están calificando esta semana creo que pero ya aparecen calificaciones no todas pero ya porque están liberando bien poquitas actas cada semana pero no importa o sea yo cualquier cosa les guardo su calificación no hay problema pero aquí estamos presente sí exactamente gracias esta fe nos dijo que tenía problemas con sin internet creo que le cambiaron el modem y por eso no pudo entrar creo que ya no la tengo en lista sí estamos somos de los bloqueados a ver tú también déjate anoto María Guadalupe María Guadalupe Chávez Villaseñor y este bueno Fernanda a reserva que ya luego me dé su apellidos pero ya le puse mal donado ya le puse justificada ¿alguien más falta? entonces no van a ver la otra que así insisto porque pues de aquí a que me salga la lista bien mejor yo hago mi propia lista y para tener donde registrar sus calificaciones que es lo que me interesa y su participación bueno si no hay dudas nos vemos el miércoles para completar los temas y hacer el análisis o la comentar la lectura que van a tener de biopoder y biopolítica y si me da tiempo pues vamos un pequeño reportaje ya para cerrar este tema y ya la otra semana comenzar a ver otro de los temas que tenemos entonces pues cuídense mucho y que tengan una bonita semana sí sí buenas noches gracias igualmente gracias profesora buenas noches